Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis Patriotas, en una entrevista exclusiva, el gobernador de Florida, Ron DeSanders, habla en una entrevista sobre su libro llamado La valentía de ser libre y sobre la situación política actual en Estados Unidos. En la entrevista, se menciona que el presidente Biden ha hablado sobre la posibilidad de recortes en la seguridad social, lo cual preocupa a los republicanos. DeSantis asegura que los republicanos no van a tocar la seguridad social y dice DeSantis que la realidad es que, el actual gobierno ha impreso billones y billones de dólares y eso realmente ha impulsado la inflación. Y es que no solo es eso mis amigos, ya que el gasto discrecional está financiando agencias que están haciendo cosas hostiles a los derechos del pueblo estadounidense, y realmente se ha utilizado como arma contra facciones de la sociedad que la elite gobernante no aprecia. Es decir que estos gastos discrecionales del gobierno ha sido lo que ha impulsado la situación actual en que se encuentra Estados Unidos. También se habla sobre la importancia del apoyo del expresidente Donald Trump en la elección de DeSantis como gobernador de Florida en 2018. DeSantis destaca las diferencias entre él y su ganador demócrata en esa elección y como su gestión durante la emergencia sanitaria ha llevado a Florida a tener una economía fuerte y en crecimiento. En cuanto a la posibilidad de que DeSantis se presente como candidato presidencial en el futuro, él cree que su modelo de gobierno podría ser exitoso en otros estados, pero que por ahora está enfocado en su trabajo como gobernador de Florida. ¿Y tú dime qué opinas? En esta otra noticia amigos, te contamos que la próxima reunión de funcionarios del Partido Republicano de Texas abordará la posible censura del representante Tony Gonzalez, un legislador republicano moderado. Esta moción surge de las desviaciones percibidas de las posturas establecidas del partido sobre temas que incluyen el matrimonio entre personas del mismo sexo, el control de armas, la inmigración y las medidas de seguridad fronteriza por parte del representante Gonzalez. El liderazgo republicano en Texas encuentra este tema preocupante y planea deliberar sobre el asunto en la sesión del próximo fin de semana con una posible resolución formal en desarrollo. El congresista Gonzalez, representante del Distrito Congresional 23 de Texas, que abarca desde San Antonio hasta El Paso, fue censurado recientemente por el Partido Republicano del Condado de Medina por emprender acciones que se consideran contrarias a los principios fundamentales del Partido Republicano de Texas. Según los informes de la agencia de Noticias Local Confiables sin Fines de Lucro, San Antonio Report, el Comité Ejecutivo Republicano Estatal de 64 miembros se reunirá para su reunión trimestral en Austin el sábado, donde se llevará a cabo una votación sobre la resolución antes mencionada. Los republicanos del Condado de Medina afirmaron en su denuncia que Gonzalez exhibió un comportamiento constante, que contradecía sin duda los principios legislativos y las prioridades del Partido Estatal. La resolución de censura se refería al historial de votos afirmativos de Gonzalez para la Ley de Respeto al Matrimonio, que reconocía formalmente las garantías federales para los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales, al mismo tiempo que derogaba la Ley de Defensa del Matrimonio que se introdujo en 1994. La Ley de Respeto al Matrimonio posteriormente fue promulgada como ley por el presidente Biden en el mes de diciembre. Patriotas, el Partido Republicano del Condado de Medina ha declarado que el historial de votación de Gonzalez está en contradicción con el sexto principio fundamental del Partido Republicano de Texas. Este principio tiene como objetivo mantener familias autosuficientes basadas en la unión marital tradicional entre un hombre y una mujer de nacimiento natural. Además la resolución destaca mis amigos, la oposición de Gonzalez al paquete de reglas del Partido Republicano de la Cámara y la renuencia a apoyar la legislación de seguridad fronteriza, que fue respaldada unánimemente por sus pares de Texas. También se ha cuestionado el respaldo de Gonzalez a la Ley de Comunidades Más Seguras, una ley bipartidista de control de armas elaborada en respuesta a las agresiones masivas en Jubaldi, dentro de su propio distrito, y en Buffalo, Nueva York. Según los republicanos del Condado de Medina lastimosamente, Gonzalez no ha sido un representante adecuado para sus electores republicanos. Y ya por último mis patriotas, nos enteramos que miembro de la Junta Escolar de Arizona dice que el distrito debería rechazar la contratación de maestros con valores cristianos. Ustedes díganme qué opinan de esto, muchas gracias a todos. Pues resulta que un miembro de la Junta Escolar de Arizona que llevaba una diadema de orejas de gato durante una reunión dijo que se opondría a tener un contrato con una universidad cristiana por las creencias religiosas y bíblicas que defienden. El Distrito de Escuelas Primarias de Washington, que atiende a estudiantes en las áreas de Phoenix y Glendale, tenía un contrato continuo con la Universidad Cristiana de Arizona por cinco años, lo que permitía que sus estudiantes de magisterio fueran ubicados en sus escuelas para tener experiencia de campo. El contrato abrió oportunidades para el reclutamiento y la contratación. El 23 de febrero, la Junta acordó una moción para disolver la asociación con la Universidad Cristiana. No respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si tienen un sesgo en contra de las creencias cristianas. Patriotas, durante la reunión, Tamilla Valenzuela, miembro de la Junta Escolar, criticó a la universidad por sus creencias cristianas y dijo que estaba desanimada al enterarse del contrato que había estado vigente durante cinco años. Si bien creó de todo corazón en la libertad religiosa y en que las personas pueden practicar cualquier fe que tengan, tenía algunas preocupaciones con respecto a esta institución en particular, dijo. Y creo que es un muy buen momento para que nos tomemos un momento y realmente hagamos una pausa sobre donde se encuentran nuestros valores. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿qué tipo de valores puede haber en una persona si no incluye a Dios en su vida? Ya que mis patriotas valores como la fe, la cual nos da un fuerte poder superior y creencia en la existencia de un propósito divino en la vida. El amor, que es uno de los valores más importantes, ya que podemos amar a los demás como Dios nos ama y creer que el amor es la clave para una vida feliz y significativa. También está, la compasión y la humildad. Ya que estos valores incluye ayudar a las personas necesitadas, trabajar para la justicia social y respetar la dignidad humana y evitar el orgullo y la arrogancia y valorar la virtud de ser un buen ser humano. Y como último creería yo está la esperanza. Ya que con este valor, encontramos las dificultades más llevaderas encontrando más fácilmente, consuelo y esperanza en momentos de dificultad y adversidad, que en las que no incluyen a Dios en sus vidas. Mis amigos, este es mi punto de vista, y es sin ánimos de incomodar o ofender a alguien con mi humilde opinión. Bueno amigos sigamos. Y prosigue diciendo de forma idónica, que aunque ella entiende que actualmente están en una situación en todo el país en la que tenemos escasez de maestros y el reclutamiento es realmente difícil, a ella le preocupa. Es cuando va al sitio web de la Universidad Cristiana de Arizona, y le incomoda que están comprometidos con Jesucristo, cumpliendo su voluntad y avances en la tierra como en el cielo, dijo. Y ustedes mis amigos, que dicen al respecto. ¿Será que ella tiene razón? Por favor regalame tu comentario. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones.